Moque divana, que iré de l'ere, moque más lleno, vaná y de l'ere. Toje muertidme, paise que l'ere, su mergoride, pechoride, toje muertidme, paise que l'ere. Moque divana, que iré de l'ere, moque más lleno, vaná y de l'ere. De su mergoride, pechoride, toje muertidme, paise que l'ere. Moque divana, que iré de 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 l'ere. Porque es más lleno, van a tener Aunque choriré, todo es mordirme, país y quedaré Aunque choriré, todo es mordirme, país y quedaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!